Vamos urgentemente al Movistar Arena, está hablando Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia. Todos nuestros hermanos y hermanas, líderes sociales que tristemente fueron asesinados en este país. A la juventud que ha sido asesinada y desaparecida. A las mujeres que han sido violentadas y desaparecidas. A todos ellos que sé que desde algún lugar nos están acompañando en este momento histórico para Colombia. Les damos las gracias. Gracias por haber hecho el camino. Gracias por haber sembrado la semilla de la resistencia y de la esperanza. Quiero saludar a mi familia y por supuesto a la familia de nuestro presidente Gustavo Petro. Quiero saludar a mi comunidad, mi gente de Yolombó, mi gente de Suárez, Cauca, mi gente del departamento del Cauca, del Pacífico colombiano, del Caribe colombiano. Gracias hermanos y hermanas, por este momento. Gracias hermanos y hermanas, por este momento. Gracias hermanos y hermanas, por haber caminado junto a nosotros. Gracias hermanos, todos estos meses, por haber creído que si era posible cambiar la historia de Colombia. Saludos. Saludos a las mujeres de Colombia, a todas mis hermanas, mis comadres. Gracias, gracias por haberme acompañado y por haber acompañado a Gustavo Petro en este camino. Quiero saludar a la juventud colombiana que se puso la camiseta. A los niños y hermanas que también con alegría estuvieron presentes en este sueño. A los maestros, maestras, trabajadores. A la comunidad con discapacidad que también estuvo presente. Al pueblo indígena que estuvo firme. Al pueblo campesino. A mi pueblo, la comunidad afrodescendiente, raizal y palenquera. Hermanos y hermanas, hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años, logramos un gobierno del pueblo. Un gobierno popular. El gobierno de la gente, las manos callosas. El gobierno de la gente y a pie. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación. Vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y con alegría. Vamos por la dignidad. Vamos por la justicia social. Vamos las mujeres a erradicar el patriarcado en nuestro país. Vamos por los derechos de la comunidad diversa, LGBTIQ+. Vamos por los derechos de nuestra madre tierra, de la casa grande. A cuidar nuestra casa grande, a cuidar la biodiversidad. Vamos juntos a erradicar el racismo estructural.